Ese guaynito no más Mi pobre corazón, que tuyo fue Hoy ya no es más Mucho lo hiciste sufrir No quiere saber un poquito de ti Si culpable soy yo Me enamoré sin comprender Ciego de pasión no vi Escondí a tu piel el amargo de piel Hoy me iré, me alejaré Y nunca más volveré Mi corazón es herido No quiere saber Ni un poquito de ti Hoy me iré, me alejaré Y nunca más volveré Mi corazón es herido No quiere saber Ni un poquito de ti Pobre mi corazón Como sufre Ay, 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 ay Mi pobre corazón Que tuyo fue Hoy ya no es más Mucho lo hiciste sufrir No quiere saber Ni un poquito de ti Hoy me iré, me alejaré Y nunca más volveré Y nunca más volveré Mi corazón es herido No quiere saber Ni un poquito de ti Ay, 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 ay Con sentimiento Cómo me duele mi vida Hoy me iré, me alejaré Y nunca más volveré Y nunca más volveré Hoy me iré, me alejaré Y nunca más volveré Mi corazón es herido No quiere saber Ni un poquito de ti Ni un poquito de ti Que un poquito de ti